En una barrera numerosa, se haga Zapa Ruiz, viene Bergaro, golazo, gool. Paso a Mimela, viene Rey Gómez, directo al arco, gool. Céspedes, en lo personal, viene Céspedes, la va a jugar ahora Bayonne, la va a tener Mejía, Mejía, de cara al arco, Mejía, Mejía, aparece y le pega de zurda, Mejía, Mejía, gool.